Aquí estamos hablando con Goy, compositor, arreglador, productor, cantante y guitarrista de Caramelo Santo, quienes el viernes 94 estuvieron participando del festival organizado por el Encuentro de Artistas y Trabajadores de la Cultura, exigiendo la aparición con vida de Facundo Castro, y por un salario de emergencia para quien lo necesite, de 30.000 pesos, con fondos del impuesto a las grandes fortunas y las OTTs. Gracias. Bueno, Goy, Caramelo es una banda que siempre está presente, apoyando las luchas, también han colaborado mucho con las fábricas recuperadas, con cuestión obrera. ¿Cómo viven ustedes estos escenarios y el poder aportar con estas causas? Un poco una costumbre provincial. En Mendoza, cuando nosotros nacimos, estábamos en el año 92, 93, a full, con todo el neoliberalismo menemista, que era una cosa tremenda. Los 500 años, digamos, fue de embrión, ya, viste, de que nos llamaba gente para tocar. Yo tuve la suerte, digamos, de que un poco el origen de Caramelo fue en México. Entonces, previo al nacimiento de México, yo tuve un año allá, donde, aparte de traerme las rastas, que ya hace 25 años que las tengo, estuvimos trabajando con la gente de Zapatista, íbamos a San Cristóbal de las Casas, conocí a todas las monadas que son. Y nada, trabajé en una revista indigenista y a partir de ahí siempre llegué a Argentina y nos prendíamos en todo. Y quedó como una costumbre linda, el apoyo siempre un poco, es también lo que pensamos y lo que soñamos, de que la gente esté bien. Con el tiempo también mucha gente se empezó a conectar con nosotros, como la gente de Sanó, la gente del Tupac Atari en Jujuy, como la gente de la Confederación Mapuche, gente de Rosario también, y en Mendoza también los chicos de hijos. Así que bueno, tampoco siempre quedamos conectados, sin perder tampoco la realidad musical que nosotros también tenemos que trabajar. A veces, viste, esto por ahí te lleva tiempo, pero está bueno visibilizar esto que sucede, y con los artistas ahora más que nunca, porque los artistas han quedado totalmente al viento. Y aparte, mira, no solamente el encuentro de artistas, casualmente recién estuve hablando con una, con la gente de artistas de variedades, que son los malabaristas, que son la gente que hace laburo en la calle, de circo, que Caramelo tiene mucho que ver, porque nosotros cuando llegamos a Buenos Aires, la primera posada que tuvimos fue el Fuerte de Garrizones, que eran todo un colectivo de artistas callejeros, malabaristas, de videastas, de todo. Así que nosotros siempre a ese modo, mientras hemos constituido colectivos de trabajo, cuando estábamos en La Boca, con gente que se acercaba, que eran malabaristas de todo el mundo, con nuestros viajes también y veníamos. Y la verdad que siempre fue un gusto, viste, poder apoyar a los artistas. ¿Y desde lo musical, cómo surgió en Caramelo Santo la idea de fusionar ritmos latinoamericanos y de incorporar lenguas de los pueblos originarios a sus canciones? Bueno, eso como te contaba, yo estuve en México justo en la explosión zapatista del año 92, ya había sucedido así un año atrás, por eso empezó el 31 de diciembre del 90. Y durante todo ese año, México vivió una cuestión increíble, porque no tenía una escena de rock. Yo estaba viendo allá y quería armar una banda y no podía ensayar con nadie, porque luego me decían, no, güey, eso es de fresas. O sea, como que el rock lo veían de chetos, una cosa de chetos. Y nada, a partir de ahí me sorprendí mucho durante 10 años cómo creció. Yo estuve trabajando en una revista indigenista con justo la gente que me daba posada en México, eran tres hermanas que eran todas periodistas y con eso conecté a la gente de San Cristóbal y bueno, me metí mucho con el tema huichol, el nahuatl, que es el idioma de México. Y vine con esa idea también de mezclar el folclore. Allá con todo eso que sucedió empezaron a aparecer bandas, como Café Tacuba, La maldita vecindad, Panteón Rupo, porque son todas bandas como Caramelo. Empezaron a meter Son Jarocho, música mariachi. Y yo, cuando vine a la Argentina, porque me vine un poco, porque yo veía que iba a tardar mucho en armarse la escena en México. Y ahora es monstruosa, es monstruosa, de rock, es increíble. Y pasó algo como la malvinización del rock, acá en Argentina. Después de eso, hubo rock nacional en México. Y entonces, eso también, llegué a Argentina con la idea de esa influencia que tuve. Veía que acá estábamos todavía con esa cuestión. Y a mí un poco la varita mágica me la dio Mano Negra, porque en ese periodo aparece Mano Negra también con América Perdida, con un par de cosas que, que nada, este, y pasaron cosas muy misteriosas, incluso milagrosas, ¿viste? Porque, por ejemplo, nunca lo fui a buscar a Mano Chau. Yo, o sea, sabía que existía Mano Negra y me encantaba. Y un día, en la boca, me llama su agente de prensa, que era Meliola Ferrer, diciendo, che, Mano, está acá y quiere conocerte. Le gustó la banda, le gustó el proyecto. Después me pasó lo mismo con David Bird, que también él estaba en esa cuestión. Incluso él creo que fue el que inventó todo esto. De un modo él y Paul Simon. Paul Simon con Graceland y él con Ray Momo. Incluso el último disco de Talking Head mete música latina, mete folklor. Pero en Ray Momo, David Bird directamente se va a Colombia. No vino a la Argentina, en un periodo vino a la Argentina y nos enganchó, le encantó el disco que habíamos hecho en ese momento. Y nada, Caramelo quedó ya prendido en ese y hasta el día de hoy seguimos un poquito en esa. Estamos como más cumbieros, de power, y ahora hemos vuelto bastante al ska porque vamos mucho a México y la escena mexicana está como muy punky. la verdad que la escena mexicana nos metió mucho en su ámbito. Somos como una banda invitada siempre a todos los festivales y ellos tienen unos slams, son como los pogos nuestros, pero son tremendos. Entonces hay que estar a la altura de eso y también tratar de frenarlos porque vos sabés lo que son. Imagínate, si los bares tiran tiro al techo, imagínate lo que pasa. Son muy linda gente, pero bueno, es tan como en los 90, que tocaba Sumo, no sé, el que fue un recitón de Sumo o de Todos Tus Muertos sabe lo que era un poco de eso. Viene la influencia de la música y después, bueno, con el tiempo empezamos a viajar mucho por el interior del país y se acercó mucha gente, ¿viste? El folclore, la configuración Mapuche, nos invitaron a cantar en festivales más todos regionales, íbamos, no sé, a la fiesta del Durazno, a la fiesta de la papa, a la fiesta de esto. Pasamos a ser parte de ese grupo de bandas que van a esas cosas, pero siempre nos miraban un poco de reojo, ¿viste? Porque está bien, íbamos a Viannilla, o a San Francisco, o a lugares así más muy del campo y, ¿viste? Son distintos los chabones, ¿viste? No puede caerle tampoco a hacerte el punky. Igual de a poquito, ¿viste? Una cumbiecita acá, una chacarera, le tocamos una cueca, ¿viste? Los locos, ¡ay, qué linda la cueca! El jamón, le hacemos la chacarera, no sé, algunas ya las sabemos todas, ¿viste? Y de repente ya no las compramos y al último ya están puteando a la policía, al gobierno, a todo. La juventud mendocina sigue a pleno a Caramelo, pese a la distancia, digamos, ¿por qué crees que se mantiene esa relación tan fuerte después de tanto tiempo de andar girando por el mundo? Y yo la verdad que hace mucho tiempo no vi a Mendoza, pero creo que más que todo fueron las canciones. O sea, Caramelo lo que le aportó un poco a Mendoza fue, si bien el gran bull de Mendoza fueron los enanitos verdes, soy indiscutible, o sea, soy amigo marciano, Felipe Staiti, la verdad que el trabajo que hicieron ellos fue increíble, ellos un poco resentidos con Argentina porque no son el grupo que yo creo que merecen ser, no sé por qué el argentino subestimó esa banda, la verdad que tenía muy buenas canciones y todo, y pegó mucho en Latinoamérica, todo, pero ellos todavía tienen la bronca un poquito de que Buenos Aires no los reconoció. pero el tema fundamental es que en Mendoza hubo canciones, o sea, nosotros empezamos un poco llegando a Buenos Aires y nosotros somos cuyanos y los porteños nosotros nos recibieron con mucho amor, no caímos, viste, a romper ningún esquema ni nada, tuvimos el apoyo de gente, la verdad, bastante valorable en ese momento, como la gente de los decadentes, todos estos muertos, de un cuartito en ese momento, la gente de Bersui incluso, hicimos muy amigos de ellos y nos permitieron ser un grupo soporte, entonces eso, eso a nosotros nos ayudó mucho a ingresar a Buenos Aires y acá hicimos canciones, hacia Mendoza, nosotros tenemos un disco como ejemplo Los Guachos donde habla un poco, es como, es uno de los pocos discos conceptuales que nosotros tenemos, donde se trata el tema de que nosotros tuvimos de cambiar de ámbito, hacer estadías por artística, este exilio artístico obligado a los provincianos, a lo Palito Ortega, y empieza con una canción como, no tengo mamá, no tengo papá, soy un negro de tierra adentro, vengo para la ciudad, después nunca, que no diga, es un poco sufrido el disco, pero a la larga termina siendo bastante feliz, y de por sí es el disco que nosotros, hermano, digamos, fue un disco hecho en casa, en plena crisis del 2000, con Manu Chao en algunas canciones produciéndolas, y la verdad que fue mágico porque ese fue el disco que nos permitió viajar afuera, y después de eso, creo que nos transformamos en algo ya más común, no ser una banda ya del make, y terminar tocando, no sé, en los festivales comunes, en Percy Mews, y con King Rock, o sea, todos esos festivales que un poco te normalizan, creo que ahí ya después del tercer disco, cuarto disco, ya Caramelo Santo pasó a ser parte más del montón del rock nacional, y creo que ahí fue un poquito lo que nos desgastó porque se metió mucho en la industria, vio que éramos una banda que podía girar por Europa, que tenía un poco de internacionalización, que otra banda del rock nacional no la tenía, y a nosotros nos tocó nos tocó un manoseo, así, literalmente para mí fue un manoseo que hizo que en un poco entrábamos en crisis y bueno, terminamos casi separando. Vos sos ingeniero electrónico y productor de muchos discos, además de la actualización técnica del sonido, la industria de la música exige temas cada vez más cortos, la composición de productos aislados, descontextualizados, bien latados, ¿cómo afecta a los músicos para su subsistencia y la difusión de sus obras, digamos, estas nuevas imposiciones del capitalismo a través de sus plataformas digitales, por ejemplo? Y es complicado salir de eso, lo que pasa que primero hay que partir por la pauta que hoy, por ejemplo, en Argentina, la única monetización que va a tener un artista es Spotify, o sea, seamos claros, Zadai está fundido, no hay más festivales, o sea, no recauda más, trató de hacer una teatralización diciendo que iba a salir a cobrarle a los festivales online, eso es imposible, ¿qué le va a cobrar? ¿Facebook? Sí, son los dueños del mundo, ¿qué son? Zadai, o sea, todo bien, yo amo Zadai porque tengo una social, la verdad que ha sido, pero, pongámonos, serio, viste, o sea, Facebook, Coca-Cola, o sea, o más, ¿entendés? Y a Adi igual, viste, o sea, todo cobrás, pero es muy poco, se bajó todo, todo el nivel de, la gente no escucha radio, aparte, está metida en las redes, escucha online, que consiguen, la izquierda ya tiene un canal que ha tenido un éxito buenísimo, se ha ido todo el mundo a ver ahí, viste, o sea, la gente estaba en demand, y los demandes, yo quiero escuchar lo que yo quiero, y eso también es la, es la, es la realidad de nuestros días, es decir, ¿qué es lo que cambió con todo esto? Y sobre todo ahora en la pandemia nos dimos cuenta que sucedía una cosa, esa, mitología de buscar la voz que represente a todos, como, determinado fascismo, o de, no existe más, o sea, la gente hoy se dio cuenta que tiene su propia voz, que puede decidir en un follow, o un unfollow, o un no me gusta, y ¿sabés qué? los caga, es por eso que Spotify demuestra, en el fondo un poco, si bien, es una herramienta capitalista, todo, demuestra dónde se ven los pingos, porque hay bandas metidas, 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 conguitas, que duran una semana con los pingos de reproducción, y vos lo veas los 10 días, y a mí me ha pasado, de producir pibes de cubos, produzco cosas así, que en 15 días se hacen famosos los pibes, ya me pasó, me pasó con 2-3, fue una pasión tropical, y produjimos un disco con una banda, y almecha, estaban todos presos, así te lo he ido, literal, estaban todos presos, va moldeando otras cosas, tienen una inclusión, por ejemplo, ahora nosotros nos llamaron, no pasó con muchas bandas, que me pareció raro, no nos sucedió, pero nos llamó Spotify, nos mandó un mail, después nos llamaron, me dijeron, chicos, ustedes manejan un, manejan un, un target de gente relativamente alto, escuchan 80.000 personas por mes, promedio, normal, bueno, de, o sea, una banda, qué sé yo, como las pelotas, van 200.000 personas, el rock no se escucha tanto en Spotify, para eso seamos sinceros, que más se escucha, es trap, reggaetón, todas esas cosas, en Trae hay 10 millones, escuchas, pero eso es lo que te digo, que esas escuchas duran 2 días, y a esa gente se le cae la monetización, y se tiene que ir a buscar, literalmente a buscarse un laburo, entonces, si vos sos una banda, que permanentemente estás, con unas escuchas promedio, de 80.000 personas, que no es malo, y te permite ganar, ponerle 100 o 200 dólares por mes, eso es la realidad, 80.000 personas, nosotros nos depositamos Spotify, y nos pagan, directamente, no tenemos intermediarios, tenemos un par de discos, que los firmamos, con otra discográfica, años atrás, y eso es un desastre, o sea, no nos dan regalías, pero a lo que voy, que Spotify me llamó, y me dice, che, nosotros vimos que usted, está entrando mucha gente, han crecido mucho con la pandemia, estuvieron activos, podemos poner un botón, de ayuda a los músicos, de Argentina, ustedes siguen, que fundación, o que asociación de artistas, eligen, y yo digo, bueno, pero esto, ¿de dónde viene? No, no, esto es una disposición mundial, lo vamos a hacer, hemos elegido, no sé, 10.000 bandas, 20.000 bandas del mundo, para, bueno, eso nos parecía, que había gente muy solidaria, alrededor, bien el público, tenemos, me pusimos un botón azul, que vos entras, al perfil de Spotify, y dice, ayuda, a los músicos, perjudicados por el COVID, vos apretas ese botón, y te vas a la página, nosotros podíamos elegir, cerca de 200, asociaciones, de todo el mundo, que tenían convenio, con Spotify, la única de Argentina, que tenía, era el UMI, la Unión de Música Independiente, que es como, una asociación global, nacional, argentina, que creo que nació, en Neuquén, y después se propagó, por todo el país, y esto, no es solamente Spotify, sino puede ser YouTube, Claro, Música, Apple Music, y todo, o sea, indiscutiblemente, es lo que queda, de todo esto, o sea, es lo que queda, Spotify paga, derechos de autor, a mí me ingresas a ahí, no es lo mismo, que a mí me pasaban en MTV, viste, que había gente, que capaz que hacía un tema, que se contrapegaba, y, y en medio año, se compraba una casa, viste, con un cobre de ahí, sucedían esas cosas, en los 90, pero ahora, no existe más, pero, yo tengo, 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 me entran, me entran ganancias, de Spotify, paga, y paga Adi también, o sea, es como más controlado todo, y vos incluso ahora, cuál es el problema, es ahí a Adi, que vos te podés registrar, en sociedades extranjeras, de autor, y que a veces, en el caso de nosotros, que vamos mucho a México, nos conviene, tal vez, estar más registrado, en una asociación, de, de compositores, gringa, viste, porque, la verdad que, que se maneja mal, a veces, hay mucha política, en estas asociaciones, de autor, de intérprete, o sea, te la agarra, un partido político, y te la invade, ¿entendés? y te digo, de puesta, ay dedo, ay dedo, viste, no, aquel es contra, aquel es contra, aquel es contra, sobre todo, en una, que ya sabemos cuál es, y la otra, no le importa tanto, porque, viste, los tangueros, los folcloreros, son más, 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 en el fondo, son más abiertos, o sea, pero, pero, esas cosas no pasan afuera, y es una vergüenza, que todavía, estamos en el año 2020, y sucedan, después te lloran, ¿por qué? porque yo, nosotros, íbamos a giras, como Europa, donde tocábamos en Roskilde, en Glastonbury, o en, o en Montreux, o Montreux, o en, o en festivales, donde Caramelo Santo, tocaba para, para 40.000 personas, y le, le deparaba, un cobro a Zadig, o a, o a, alguna sociedad de derechos, autor directo, porque yo pasaba, a Flanilla Zadig, yo no le, yo firmaba, pero entraban, 15.000 dólares, o 25.000 dólares, de esos festivales, cuando Caramelo, y en un momento, vos sos campeón, y después pasás, a ser pelotú, de vuelta, porque esto no dura toda la vida, y eso a veces es injusto, viste, porque, bueno, la realidad, es que, es que, es que todo esto se maneja, con un trasfondo político, hemos, hemos, no hemos dado cuenta, como eso, y la verdad que, 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 que todo ha sido para mejor, estamos en un momento particular, ¿no? El mundo está en un momento particular, pero, hablando un poco de la Argentina, ¿cómo, cómo afecta la pandemia, y la precarización laboral, en tu ámbito artístico, y cultural, en este momento? Sí, es terrible, es terrible, yo, este, estoy, sobreviviendo con eso, 100 dólares, Spotify, así, o sea, por suerte, no tengo deudas grandes, o sea, estoy con algunos trabajos, extra musicales, como hacer, algún máster, yo tengo, medio un estudio, acá armado, y entonces, hago mezclas, y nada, me mandan por, pero no, en general, todo está, muy complicado, muy complicado, este, he tenido muchas, muchas, muchas entrevistas, con gente, el WhatsApp mío, o sea, todas las mañanas, aparecen 200 o 300 mensajes, de gente que me dice, che, acá, esto, podemos hacer esto, podemos, sí, lo que pasa, que, que uno organiza, este, va para adelante, con todo lo que quiera, pero más que todo, el problema viene, por el interior del país, también, los artistas de allá, están ahogados, ahogadísimos, ahogadísimos, y, y están visibilizando, visibilizando, yo, yo tuve que armar un programa, que, que en realidad, no fue mi vocación, empecé a hacer, desde que empezó la pandemia, a las 7 de la tarde, en Facebook, de Caramelo Santo, me conectaba con, con estos programas, que son para transmitir, Facebook, OBS, no sé qué, la cuestión es que, pongo el micrófono, pongo la cámara, y empezaba a tocar una guitarra, empezaron a meterse, gente de 70, abuelo, uy, estoy solo, acabo la pandemia, no puedo salir, porque, tengo miedo, de que, tú, 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 entonces, empecé a traer, gente de folclore, de tango, de chamamé, nada, al final me di cuenta, que la gente, todos los días, quería eso, entonces, me empecé a conectar, con el esquipe, o con el Zoom, con gente de Misiones, con gente de Cuyo, con gente de Buenos Aires, levantaba tango, todo, y, obviamente, con todos esos músicos, que me encontré, o sea, era tremendo, lo que me decían, no, sí, bueno, y vos, venís con un humor, y te chocás, con un chabón, que tiene esa realidad, otro día, estuve hablando, con un pido de Misiones, de Posada, que estaba en, en Irigoyen, que están pegados, a Brasil, un desastre, un desastre, o sea, por una vereda, porque hay una frontera, terrestre, entre Brasil y Argentina, es una de las pocas, creo que son cinco kilómetros, frontera terrestre, que no hay río, y podés pasar caminando, por una vereda, literalmente, a Brasil, y los flacos, saben, que pasan esa vereda, y se contagian, está la ciudad dividida, por eso, entonces, no pueden ir a tocar, y los brasileños, se mandan a Argentina, porque saben, que hay menos, pero, quieren tocar en la calle, la gente, la policía va, los corre, viste, y eso también sucede, porque, el arte callejero, se ha, se ha, literalmente, se ha acabado, y conozco, muchísima gente, que está, trabajando en la calle, y no, Florida, sino todo el país, y, bueno, en todo el mundo, también ha pasado eso, pero acá Argentina, siempre, es el más para atrás, entonces, ¿qué iniciativas, te parece, que podemos tomar, los artistas, y los trabajadores, de la cultura, ante esta situación? Los músicos, les digo esto, hoy, súbanse su música, a las redes, y traten de monetizarse, traten de estudiar, el cambio paradigmático, que ha habido, con la industria, o sea, hoy, ustedes pueden grabarse, su disco bajo costo, con una computadora, con una tablet, o un celular, hacen disco, están haciendo, estos videos en casa, que se han transformado, como en disco, este, tienen que hacerse, sus redes, su Spotify, antes había que comprarse, una Fender, y un Marshall, para tener, ser el violero, más equipado, y tener que tener, un buen celular, la tecnología, crece, para que nosotros, abaratemos los costos, antes un disco, salía a 30 mil dólares, hacerse, el disco, el segundo disco, Caramelo Santo, nos produjo todo, Tuk Muerto, que tuvo video en este video, toda la cartera, de cosas que se usaron, salieron casi 30 mil dólares, es una locura, hoy, un disco, lo podés grabar, con tu computadora, o sea, los costos, se abarataron, y yo hablo de costos, porque es la realidad, porque vos necesitás, hacer un disco, y tenés que ir a contratar, un ingeniero de grabación, tenés que comprarte, un micrófono bueno, si no los tenés, tenés que hacer, las cuestiones, este, por qué Caramelo Santo, se visibilizó, tanto en este periodo, de pandemia, porque yo sé, o sea, yo lo que estoy tratando, la gente, es de avivarla, con la tecnología, de que las cosas sean, son más económicas, o sea, vos podés subir gratis, tu música Spotify, la gente no lo sabe, por qué, porque la industria, tampoco te enseña, que es así, entonces el músico, dice, no, yo no puedo, porque necesito, la tarjeta de crédito, es mentira, no necesitas nada, necesitas, tener tu contenido musical, y sabés qué, cuando ve que, no puede subir su música Spotify, no solo se frena, y se tara, con todo el tema de las redes, sino sabés qué hace, no graba nada, ¿entendés? no hace, no graba ni su música, y después, cuando se da cuenta, que no puede grabar su música, ni siquiera compone, y cuando sabe, que no va a comer, esa qué, ya no toca la guitarra más, y se dedica a otra cosa, a salir a cortar el pasto, a salir, que está bien, pero él, lo que quiere hacer, es música, y tiene buena gente, yo sé cómo son las cosas, a mí la pandemia, me hace acordar, que en el año 78, a mí, antes del mundial, o sea, mi viejo no me dejaba salir a la calle, ni él salía a la calle, tenía miedo, loco, o sea, lo mismo que se vive hoy, se vivió en la dictadura militar, o sea, yo no tuve otro periodo, tan parecido a esta pandemia, como fue la dictadura militar, no salías a la calle, no salías a la calle, yo tenía 10 años, llegué hasta los 16, 18 años, con la dictadura militar, no podía poner nada, en la carpeta de mi cuaderno, el cura, o el profesor venía, y te cortaba el pelo, te mandaban a la peluquería, de prepos, y tenías rulos, y así todos nosotros empezamos a escuchar rock, durante la dictadura militar, sabiendo que eso estaba mal. Recién hacías una comparación que me hizo acordar, porque yo también me crié en la dictadura, y la otra vez recordaba lo mismo que vos, ahora ver todas estas fuerzas policiales, militares, en las calles, controlando las calles, nosotros encerrados, me hizo acordar mucho también a esa época, yo veo más allá de lo que planteaba, que es muy cierto, respecto a cómo podemos difundir los músicos, lo que hacemos, actualizarnos, con las plataformas, con el formato digital, que está impuesto, ya no se puede volver atrás. Yo el otro día también, cuando nos hicimos el encuentro este nacional, entraban de Mendoza, de Santa Cruz, de Neuquén, muy jóvenes, pibas que por ahí arrancan con su arte, pero veía también, además de la necesidad de difundirse, que todos tenemos que subsistir, también veía como un impulso, de querer organizarse, de querer hacer algo, para contrarrestar esta embestida, porque nosotros por ahí estamos grabando acá, por decir, en los barrios más humildes, donde la mayoría de trabajadores en este momento, tienen la gendarmería en la esquina, es un desastre, y yo diría que los artistas, también buscando organizarse, de alguna forma, no solo para difundir su arte, sino de forma solidaria, con su comunidad en general, no solo para con ellos mismos, eso me parecía re piola, en esta juventud, que tiene esa iniciativa. Ahora hay que sobrevivir primero, yo estoy hablando de hacer Spotify, pero bueno, es certero con lo que sucede con la música, porque esto cambia de un día al otro, ¿entendés? O sea, vos me preguntaste, ¿qué podemos hacer los músicos? Yo te puedo decir de los músicos, porque los manabaristas, tengo amigos manabaristas, no pueden salir a la calle a trabajar, pero yo creo que la supervivencia es básica, que nos metemos, por lo menos, armar grupos de WhatsApp, o de mails, donde veamos las acciones directas que hay que llevar. Me parece que lo que está sucediendo con estos festivales en este último periodo ha sido paradigmático también dentro de la cuarentena, de la pandemia, como quieras decirle, porque no había sucedido bajo ningún concepto. Salió oficialmente, digamos, salió el INAMU, ponerle a otorgar ciertos IFE a ciertos músicos. Yo sé que, yo sé cómo viene la cosa, ¿entendés? Y no desconfío, qué sé yo, no sé, soy demasiado bueno, pero si ayer no enteramos que había intendentes y concejales que habían cobrado el IFE, ¿entendés? O sea, ha sido imposible. O sea, la realidad es que nosotros, no sé por qué, siempre... que ha sido imposible. ¡Suscríbete al canal!